¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! Escucha al ratoncito cuando viene andando ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! Escucha al ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Con sus pinchos por ahí va ¡Ah, ah, ah! ¡I, i, i! ¡Se va a dormir! Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos ¡No tocarás! ¡Es tan pequeñito! ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar Andando el ericito ¡Pam, pam, pam! Pequeñas patitas ¡Pum, pum, pum! Lleva una manzana ¡Nham, nham, nham! ¡Qué cena tan rica se va a pegar! Con cuatro patitas y ojitos Y sus pinchitos ¡No tocarás! ¡Es tan pequeñito! ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar ¡Nham, nham, 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 n Gracias.